Policía Nacional Civil. Bajo el concepto de acercar la Corporación Policial a la Ciudadanía, nace en el año 2008 la Policía Comunitaria en los municipios de Lourdes Colón, La Paz y La Unión. El modelo comunitario que estamos... Pero fue hasta el 2010 cuando su funcionamiento se amplió a nivel nacional para aportar el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional Civil. El modelo de Policía Comunitaria es un instrumento tan valioso que no podríamos considerar un trabajo exitoso en los otros ejes misionales de la institución como son la investigación y la inteligencia sin este modelo. Según el director de la PNC, Howard Cotto, uno de los grandes logros durante su dirección ha sido el trabajo comunitario con el que se ha logrado dar tranquilidad a los ciudadanos que son asediados por los grupos criminales. El trabajo comunitario también ha avanzado de forma importante a tal grado que tenemos comunidades que podemos mencionar con nombre y apellido que donde han vivido una situación de violencia y delincuencia muy alto y eso se ha logrado revertir no solo gracias al trabajo investigativo sino también al trabajo comunitario que es precisamente el que estábamos presentando aquí. informó para la prensagrafica.com Melvin Alas